¡Para loco! ¡Yo me voy! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! No te di muchas opciones, ¿no? Pero me pareció bien, no miraba. Tranquilo. No lo voy a tomar como invitación tuya, sino de la policía. No sé cuándo va a terminar todo esto, pero... sé que cada idea de libertad te lo debo a vos. Y quiero que encontremos a Sánchez lo más rápido posible. Porque quiero que todo esto termine de una vez por todas. Sí. Espera. ¿Qué pasa? Andrea quiere verte.